el segundo tema 2 y este bueno lo recuerdo a veces lo tenéis en la página web de tutorial en la asignatura en el sistema de problemas bien entonces en el primer tema hicimos una primera introducción a la estadística no definimos lo que era variable lo que era una medición lo que eran escalas de medida tipos de variable y vimos lo que eran distribuciones de frecuencia es decir localizamos lo que hacíamos en lo que hicimos en el primer tema es cuando tengo todos los datos de un estudio estadístico primero ordenarlos ordenarlos normalmente en tablas una tabla es lo que se llama distribución de frecuencias simplemente los datos los valores con su correspondiente frecuencia en las tablas como he visto por ejemplo esta de aquí esta de aquí es una distribución de frecuencias cuál sería la variable en este caso la variable sería la nota obtenida pues en una clase de un examen de color y esto que he puesto aquí sería la frecuencia absoluta eso es una distribución de frecuencias luego yo puedo calcular la relativa la acumulada porcentajes etcétera o sea la distribución de frecuencias es en la serie de datos bien datos discretos bien distribuidos en intervalos con sus frecuencias unas veces verán la frecuencia absoluta otros la relativa otros la acumulada otros el porcentaje pero en cuanto me den una yo puedo calcular todas las demás con una que me den suficiente bien entonces en el primer tema hicimos eso resumir los datos en tablas y apoyarnos también apoyar esas tablas con gráficos que tenían un efecto visual importante a la vista de un gráfico pues veo bastante claramente cuál es la nota predominante si hay más gente que está entre 70 y 80 que entre 40 y 50 la altura de las barras me dice visualmente mucho sobre esa distribución la primera interpretación de esa distribución que hacemos visualmente vale un segundo paso sería resumir esa información mediante los parámetros estadísticos lo que hemos llamado parámetros que son valores eso pues que representan de alguna forma que resumen la información de esa tabla uno de ellos ya lo conocemos la media bueno pues cuando decimos que la altura media de un equipo de baloncesto es de 1,98 ya nos hacemos una idea de cómo es ese equipo pues gente se rondará los dos metros más o menos luego hablaremos de que si hay pequeños o grandes pero la media me da una primera idea de cómo es ese tipo de baloncesto o el salario medio me dice también me da una primera aproximación de cuánto ganan pues los trabajadores de determinados pasos por ejemplo por decir algo bien eso se llaman parámetros y resumen digamos no resumen las características de la población ojo se llaman parámetros cuando estemos hablando de la población entera de acuerdo cuando esos mismos valores los calculamos en una muestra recordad que en lugar de parámetros se les llama estadísticos es lo mismo pero simplemente cambiando parámetros en la población estadísticos en la muestra o las muestras de acuerdo bien parámetros o estadísticos que vamos a calcular hay unos que se llaman de tendencia central que son valores hacia donde tiene tiende a estar la mitad el punto medio más o menos de los valores la media por ejemplo la movilidad de media de que veremos ahora y otros que se llaman de posición que son sobre todo los percentiles los percentiles luego veremos que son valores de la población que la divide en la variable son valores de la variable que la dividen en cien partes iguales de la forma que luego diremos esta es una nota que está en el percentil 80 que quiere decir que supera al 80% de la puntuación bueno vamos a estudiar cada uno de esos de esos trabajadores empezamos con la media y bueno esto ya sabes cómo se calcula la media es un recorte educativo sin más ejemplo primero que os pongo tenemos ocho chavales y llevan pues uno lleva seis euros el otro cuatro el otro cinco etcétera ¿no? ¿cuál es la media de esa distribución? fijaos aquí lo que tengo es simplemente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hay dos repetidos ¿no? podría hacer una tabla de frecuencias pero aquí no merece la pena con tan pocos datos no merece la pena ¿no? ¿cómo sería la tabla de frecuencias? vamos a ver primer valor valores de la variable dos ¿no? el siguiente sería cuatro el siguiente cinco el siguiente seis el siguiente siete luego pasaríamos al doce y luego al catorce ¿no? el dos aparece dos veces lo veis y todos los demás una ¿lo veis? sería una distribución de frecuencias con casi todas las frecuencias iguales a uno como hay tan pocos datos es que no merece la pena usar la tabla ¿no? simplemente se suelen dar todos los unos y ya está ¿vale? ¿cuál sería la media que se le suele denotar por x barra? x barra ya sabéis que repartir todos ¿no? aparte es igual o sea sumar todo y dividir ¿cuál sería la suma? pues seis más cuatro más cinco más siete más dos más doce más dos más catorce dividido entre uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entre ocho ¿vale? eso es la media se habéis calculado ¿no? bueno pues si calculáis la suma seis y cuatro diez diez quince veintidós 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 veinticuatro 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 veintiséis treinta y ocho cuarenta y dos cincuenta y dos si no me equivoco cincuenta y dos partido por x bueno cincuenta y dos entre ocho cincuenta y dos dividido entre ocho es seis con cinco seis con cinco la media del dinero que llevan es seis con cinco interpretación si repartiéramos todo lo que llevan equitativamente a partes iguales cada uno lo ahorraría seis con cinco menos ¿no? cada uno tendría seis con cinco o visto de otra forma si cada uno de ellos llevase seis con cinco euros en total tendrían lo mismo que lo que tienen ahora otra forma de interpretar ¿sí? la media es un reparto equitativo ¿vale? de dinero de notas yo puedo meter por dos puntos en un examen y repartir a partes iguales entre todos los alumnos ¿vale? y lograría la media ¿de acuerdo? bien en el libro pone la fórmula x barra será primer valor ¿cómo llamamos a los valores de la variable? x sub 1 x sub 2 x sub 3 ¿os acordáis? pues como sería la fórmula x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más puntos suspensivos más x sub lo que sea n o lo que sea dividido entre n valores ¿de acuerdo? entre ocho entre nueve en este caso entre ocho ¿vale? es la fórmula que da el libro bien ¿qué pasa si en lugar de darme todos los datos uno a uno y sumarlos todos me dan una tabla de frecuencias porque hay muchos repetidos? el 3 aparece cuatro veces el 5 o 6 etc ¿no? ¿qué habría que hacer? ¿cómo calcularía la media? habría que hacer ojo el 3 aparece cuatro veces ¿no? pues sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3 eso es lo mismo que hacer cuatro veces 3 4 por 3 ¿no? más el 5 aparece 6 veces ¿no? luego habría que hacer 6 veces 5 30 ¿no? más el 6 aparece 10 veces luego habría que hacer 10 veces 6 60 ¿no? más el 7 aparece 7 veces pues 7 veces 7 más y el 8 aparece 3 veces más 3 veces 8 dividido ¿entre cuánto habría que dividir ahora? ¿eh? entre 5 no ojo ojo con eso aquí sí que había 8 pero aquí no hay 5 ¿cuántos sujetos son? ¿cuántos estudiantes? hay que sumar ¿no? ¿no es? 4, 6, 10, 20, 27, 30 estoy repartiendo ahora entre 30 habría que dividir entre 30 la operación os la dejó ¿veis cómo se haría? ¿no? ¿sí? para calcular la media en lugar de hacerlo así se suele hacer en la propia tabla y se suele agregar aquí una columna y se suele decir vamos a ver la nota le llamo x ¿no? y la frecuencia n pues vamos a poner aquí los productos n por x vamos a ver primero 3 por 4, 12, el segundo 5 por 6, 30, el tercero 60, 7 por 7, 49 y 8 por 8, perdón, 60, 8 por 3, 24 bien estos son los puntos a sumar ¿no? en total ¿cuántos tenemos a sumar? 2 y 12, 11, 11 y 4, 15 de 15, 1, 1 y 2 y 3, 5, 5 y 6, 11, 15, 17, 175 puntos estos son los puntos que han sacado entre los 30 de la casa es por 12 igual así ¿lo veis claro o no? puntos totales unos han sacado 3 otros 5 los ponemos todos en común y reparto equitativamente es decir los 175 los reparto los divido entre 30 ¿vale? y el resultado es pues 175 dividido entre 30 que es 5,83 5,83 la nota media de ese examen en esa clase es de 5,83 ¿se acuerdan? ¿como sería la fórmula que aparece en el libro? pues si entendéis como se hace basta ¿no? pero bueno la fórmula sería ¿como calcular este primer elemento? multiplicando ¿quién? la primera frecuencia que le llamo n sub 1 por el primer valor ¿no? más la segunda frecuencia por el segundo valor ¿no? más etcétera más la última frecuencia n sub pues no se le llamo n sub k esto sería n sub 5 ¿no? hay 5 datos pero en esta ocasión podría ser 20 o en general un número cualquiera n sub k o n sub partido por y abajo ¿qué debería de poner? la suma de todas las frecuencias o sea n sub 1 más n sub 2 más puntos suspensivos más n sub k ¿sí? ¿entendéis esta fórmula de aquí? primero por primero, segundo, segundo, tercero, tercero, o sea cada dato por las veces que se repiten ¿de acuerdo? cada uno de estos sumandos yo lo he puesto aquí en la tabla abreviada y luego la suma total la tengo aquí ¿sí? en el libro pongo un símbolo raro que es la letra sigma griega mayúscula la letra sigma que indica sumatorio, que sumamos entonces cuando pone n sub i x sub i ¿qué significa esto? ¿cómo se interpreta esto? cuando se encuentra esta fórmula quiere decir que estamos sumando estamos sumando varios sumandos ¿no? estos sumandos ¿qué significa ese i? que ese i va tomando valores 1, 2, 3, 4 es decir, cuando se encuentra esto es una forma abreviada de poner esto y es más, se suele poner desde 1 hasta k ¿dónde empieza? empieza en el valor 1 ¿lo veis? y acaba en el valor k, se suele poner aunque el libro no lo pone y debajo ¿qué deberíamos poner? ¿qué estoy sumando? si no entiendes mi gran fórmula no pasa nada, ¿eh? con que sepáis calcularlo ¿no? suficiente pero bueno, ya que está en el libro lo comento ¿ves que deberíamos poner abajo? ¿sumatorio de quién? n sub 1 más n sub 2 más esa suma lo pongo con el símbolo sigma la letra B y la sigma sumatorio ¿y ahora qué estoy sumando? las ns ¿las n sub quién? hola n sub 1 ¿sumatorio de quién? n sub 1, sub 2, sub 3? ¿cómo indicamos eso? n sub... n sub... Esa I es una letra que quiere decir que puede valer 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿De acuerdo? Se utiliza muchas matemáticas, ¿no? Bien, esta sería la fórmula de la media, pero bueno, lo interesante es que sepáis calcularla. ¿Habéis entendido cómo sería? ¿Debe bien? Y lo que se suele hacer, lo más cómodo suele ser esto. En lugar de escribir todo esto, que son muchos números ahí, se suelen abarcar una columna y multiplicar cada dato por su frecuencia. Es algo más cómodo de manejar, ¿de acuerdo? Se suma y listo. ¿Vale? Eso sería la media, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando los datos me los dan distribuidos en intervalos? Bien porque la variable es continua o bien porque aún siendo discreta hay muchísimos datos y no me ha quedado más remedio que agruparlos en intervalos. Si tengo 300 datos, me voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4, los agrupo. De 0 a 15, de 15, de 30, de 30, ¿vale? O de 15 a 30, de 30 a 45, etc. Aunque sean discretos, los agrupo en intervalos, ¿no? Esos intervalos pues tendrán sus límites aparentes y sus límites exactos, ¿vale? ¿Cuáles serían los límites exactos del primero? Medio antes, o sea, media unidad de la aproximación de antes, ¿no? Aquí como aproximamos hasta las unidades, tenemos que coger media unidad antes y media unidad después. Es decir, de 9 y medio a 19 y medio, ¿de acuerdo? Este es medio antes, medio después, o sea, 19 y medio, lo veis, hasta 29 y medio. Y los demás igual, ¿de acuerdo? Lo importante es donde acaba uno, empieza otro. Están empalmar, ¿no? Los intervalos van uno detrás, que lo van pegando, ¿no? ¿Recordáis lo que era la marca de clase? El punto medio, ¿sí? El punto que está justo en medio. ¿Formas de calcularlo? Dos formas. 10 más 19, 29 entre 2, 14 y medio. O 9 y medio más 19 y medio partido por 2 y sale lo mismo. ¿De acuerdo? Sale exactamente lo mismo, ¿no? 9 y 10, 9 son 28 y 1 más 29. Igualmente, a sumar estos dos, estos dos. ¿Vale? Es el punto medio, ¿sí? De aquí a aquí, el que está en la mitad. ¿Cuál sería el punto medio de este? 20 y 29, 49. La mitad, 24 y medio. Punto medio de este, ya lo veis, ¿no? Ahora, si de aquí a aquí van 10, pues de aquí a aquí van 10 también, ¿sí? Entonces sería 34 y medio, 44 y medio y 40, 49, 59, 40, 54, ¿no? ¿Cómo se calcula la media en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo, lo mismo que en el caso anterior, pero multiplicando por la marca de clase. O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor 14,5. Ahora se entiende de alguna forma que este 14,5 representa, digamos, a los 10 valores que están en este intervalo. Uno será más de 14,5, otros, unos más, otros menos, pero unos con otros se compensan y, en teoría, se entiende que, como si todos los valores fueran 14,5. Ese 14,5 representa a los 10 valores de aquí, ¿de acuerdo? Cuando tenemos los datos en intervalos perdemos información, porque estos 10 datos, yo no sé si son 11, 12, 13, 14, ¿sí? Pero se entiende que están distribuidos de forma más o menos uniforme, que no son todo 11, para entenderlo, ¿no? Que hay 11, pero también hay 18. Esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto central representa a todos. Y entonces, para calcular la media se hace igual que antes, pero con el punto medio. ¿Veis cómo? ¿Qué multiplicaríamos? Valor de la variable, 14,5 por 10. ¿Cuánto es eso? 145. ¿Veis? Siguiente valor, 24,5 por 22. Pues hacemos la cuenta, 24,5 por 22. 539. El siguiente, 34,5 por 37. Valor de la frecuencia. Pues 34,5 por 37. Resultado, 1276,5. El siguiente, 44,5 por 11. Por 11. 489,5. Y el siguiente, 54,5 por 10, que es 545. ¿De acuerdo? Sumo el todo. 545 más 459 más 545 más 1276.5 más 539 más 145. Igual a, si no me he equivocado, 2995, lo compararéis vosotros, por si acaso. Y la media, ¿quién será? Valor total, los puntos totales o lo que sea, ¿no? Que sería puntuación de un test. Estos son todos los puntos obtenidos entre todas las personas. ¿Cuántos son? 2.995. Y hay que repartir entre cuantos. Ojo, porque no son 5. ¿Cuántos son? 10 y 22, 32, ¿no? 32 y 30, 69. 70, 80, 90. Entre 90 personas. ¿Vale? Entonces los puntos totales hay que repartirlos entre 90. ¿Sí? 10. Entre 90. Y sale a 33,27. 32, bueno, bueno, 28. Esa sería la media. ¿Os parece más o menos que es lo esperado? 33 y pico, ¿dónde está el 33? Más o menos hacía el punto. ¿Ya veis? Parece que es razonable, ¿no? ¿Sí? Entonces el punto central, digamos, pues hacia donde tiene que estar la media, efectivamente está más o menos por ahí. No se ha de 30,3, porque parece razonable, ¿sí? La puntuación media, 33,28. ¿Se ve cómo funciona? Bueno, hay algunas propiedades de las... De la media. Fijaos, si cada dato, si a cada dato al 14,5 le restase la media, ¿vale? Los que están por encima de la media me saldría una cantidad negativa, ¿sí o no? Pero los que están por encima de la media me saldría una cantidad positiva. Bueno, pues se puede comprobar que si sumase todas esas desviaciones, el resultado sería cero. O sea, los que se desvían por encima compensan a los que se desvían por debajo. La suma de las desviaciones respecto a la media es cero. ¿Vale? Otra cosa también importante. Imaginad que hago lo que se llama un cambio de variable. Yo tengo unos valores, x, las puntuaciones. Imaginad que ahora digo, bueno, ahora a las puntuaciones, las puntuaciones, o las voy a duplicar a todos. El que ha sacado 8 le pongo 16. El que ha sacado 20 le pongo 40. ¿Qué os parece que le va a pasar a la media? Si todas las puntuaciones se duplican, se puede demostrar fácilmente, no lo vamos a hacer, pero la media parece que también se va a duplicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Y si multiplico todos los datos por 10, la media quedará multiplicada por 10. Es decir, si a los datos x a todos los multiplico por un número b, la media, si a esta variable nueva la llamo y, la media de la nueva variable será la antigua multiplicada por b, por 10, por 5, por lo que sea. ¿Vale? Al multiplicar todos los datos por un número, la media queda multiplicada por ese número. ¿Recuerdas esto? Que era una pregunta, ¿no? Que hace referencia. Y ahora otra pregunta. ¿Qué pasa? Tengo unos datos, ¿no? Una serie de puntuaciones y ahora decido a todos aumentar los 5 puntos. El que ha sacado un 10 le pongo un 15, el que ha sacado un 23 un 28. A todos 5 puntos más. ¿Qué os parece que le va a pasar a la media? Se puede comprobar fácilmente, pero intuitivamente, ¿qué le pasa a la media? Si cada uno tiene 5 más, la media será 5 más también, efectivamente, ¿no? Entonces, si además de multiplicar por b, le sumo un número a, la media también aumentará el a. Es decir, la media de la nueva variable será la media de la vieja multiplicada por el número que sea y sumándole el número que sea. Por ejemplo, imaginad que la media de una variable es 7. Si a la variable, o sea, a todos los valores de la variable les multiplico por 5 y le sumo 10, ¿cuál será la media de la nueva? ¿Cuál será la media? ¿7? Pues la media quedará multiplicada por 7. 7 por 5 es 35 y quedará aumentada. La nueva media será 45. ¿Vale? Se puede comprobar, no lo vamos a ver. Os lo creéis, creo que está en el fórmula en esta fórmula, ¿sí? Bueno, esta sí que es importante. Hay una pregunta también. La media del problema es que no siempre se puede calcular. No se puede calcular en intervalos de la forma. A veces dice, bueno, de 10 a 19 a 20, de 40 a 40 a 40, y luego dice 49 a 50, y luego dice 59 o más. ¿De acuerdo? Ese intervalo se dice que es no acotado, no tiene límites. Entonces es de 59 en adelante. Ahí no hay punto medio que va, ¿no? Porque no ponemos el punto medio, ¿lo veis? Si llega hasta el infinito. En este tipo de distribuciones, cuando alguno de los intervalos es ilimitado, no acotado, entonces no se puede calcular la media. ¿Vale? No siempre se puede calcular. Y tampoco se puede calcular ni en variables nominales ni ordinales, ¿no? El color de ojos, el verde 1, el azul 2, el negro 3. ¿Tiene sentido hacer 1, 2, 3, partido? No tiene ningún sentido, ¿no? Esos números son etiquetas. No tienen sentido matemático. Entonces cuando la variable es nominal u ordinal, no tiene sentido la misma. No se puede calcular. ¿Vale? Y otro problema es que es muy sensible a valores extremos. Un ejemplo muy sencillo que os he puesto aquí. No ni la va a calcular. Imaginad que en una empresa hay 5 personas que ganan 1.000 euros, 4 que ganan 1.200 y una que gana 20.000. Si saco la media, 5 por 1.000, ¿ves cómo sería, no? 5 por 1.000 más 4 por 1.200 más 1 por 20.000 dividido entre 10. ¿Eso es aquí los 10? Bueno, ya lo he hecho aquí. Sale 2.980. Si a mí me dicen que el sueldo medio de esas empresas es 2.980, ¿qué pienso? Que los 10 trabajadores están en torno a ese número, ¿no? Pero a lo mejor uno gana 2.500, ¿no? Pero lo que me imagino inicialmente es que todos andan cerca de 2.980, ¿sí o no? Y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? La mayoría gana 1.000 y 1.200, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Que hay uno muy grande que distorsiona, digamos, el valor de la media. Entonces, si hay algún valor muy grande, el valor de la media pues queda pues ese, ¿sí? Ser pago, digamos, ¿no? No representa realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de parámetros más. Bien, la... Vamos a ver la moda que es más fácil. La moda es muy sencillita. Es simplemente el valor que más se repite y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hay que imaginar lo mismo. Estos son notas y estos son frecuencias. Hay 4 personas que han sacado un 3, 6 personas que han sacado un 5, 10 que han sacado un 6, etc. ¿Cuál es la moda en este caso? El valor más repetido. Y el valor más repetido es el 6. No es 10, ojo, ¿eh? El 10 es la frecuencia. La moda, tanto la moda como la mediana como la media son valores de la variable. Puntos, alturas, pesos... No confundir con la frecuencia. Este 10 me dice cuál es la moda. Pero la moda no es 10. La moda es 6. ¿De acuerdo? ¿Listo? A veces podría haber dos modas. Si esto es 10 y esto fuera 10, se dice que la distribución es bimodal. Tiene dos modas. Y las modas son 6, o serían 6 y 7. ¿De acuerdo? Se ve lo de la moda. No es fácil, ¿no? El valor que más se repite. ¿Qué pasa cuando los datos están distribuidos en intervalos? Pues se considera que la moda es el punto central. ¿Cuál sería la moda en esta distribución? La mayor frecuencia, 37. ¿De acuerdo? Corresponde a este intervalo, ¿no? Y la marca de clase, el punto central, pues sería el punto medio. Es decir, el 34 y medio, ¿no? 34,10. ¿No? 30 más 39, partido por 2. ¿Vale? Entonces, la moda en este caso, vamos a considerar que es 34,4. Así de sencillo. La moda, el valor que más se repite. ¿De acuerdo? Lo bueno de la moda es que se calcula muy, muy fácilmente. Y además se puede calcular en cualquier tipo de variable. Incluso en las nominales. ¿De acuerdo? Las nominales, el color de ojos. Que os pongo el ejemplo muchas veces, ¿no? El color rojo, 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 rojo. El negro, 7 personas. Verde, 14. El azul, 12. Y marrón, 27. ¿Cuál sería la moda aquí? Máxima frecuencia, 27. La moda sería el color marrón. ¿De acuerdo? Se puede calcular hasta en las nominales. ¿De acuerdo? Y en intervalos, bueno, en intervalos no acotados, a no ser que la moda estuviese en el último. ¿No? Porque en ese caso tampoco hay mucho de ahí. ¿Sí? Bueno. Vamos con la mediana. Que tiene un poquito de complicación. Bien, la mediana, el concepto es sencillo. Es el valor de la variable, siempre el valor de la variable. O la puntuación, o el número de hijos, o el peso, o la altura, o lo que sea. Siempre el valor de la variable. ¿Sí? Que deja tantos datos a la izquierda como a la derecha. O sea, deja el 50% por debajo. Y el 50% por arriba. ¿Vale? En una puntuación de un test, por ejemplo. Si la mediana fuese 30, ¿qué significado tendría esto? Que la mitad de los sujetos se han sacado menos de 30 y la otra mitad más de 30. Es el punto central de la distribución. Deja tanto en la test por debajo como por encima. ¿De acuerdo? ¿Se ve la idea? ¿Haztamos un ejemplo? Venga, este ejemplo de aquí. El que ponía al principio, ¿no? Dinero que lleva en el bolsillo es 7 chicos. Bueno, pues ¿cuál es el valor central? Para calcular la mediada, lo que tengo que hacer es ordenarlos. Si les ordenáis, de menor a mayor sería 2, otro 2, hay que ponerlo, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 y 12, ¿no? Y 12. Bien, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el valor central? El 5. Hay tantos datos a la izquierda como a la derecha. ¿Lo veis? Si hay un par de datos, no hay problema. La mediana es el 5. ¿Visto? Valor central, sin más. Si el número de datos fuese par, imagínate que aquí hay un 14. ¿Sí? Si hubiera un número par, hay dos términos centrales. El 5 y el 6, ¿verdad? Entonces, se considera que la mediana es el punto medio de los dos. La mediana. 5 y 6, 11, entre 2, 5, 5. Claro, el 5, 5 deja tantos datos a esa izquierda como a su derecha. ¿Vale? Si hay un par de problemas, el valor central, ¿sí? Si es par de los dos valores centrales, la media de los dos. ¿De acuerdo? La media y la de los dos. Vamos a ver qué pasa cuando los datos están agrupados. Que es un poco lo que tiene cierta complicación. Pero luego, en cuanto a ambos otros problemas, veréis que sale fácil, ¿no? Bien, este es el ejemplo que es, pues, con los límites exactos, pues, serían y medio, y medio, etc. Luego, contra, ¿no? Bien, la idea es que tengo que buscar, fijaos, una cosa importante también, acordaos, que en un histograma, el número de datos es proporcional al área. Si esto de aquí, ¿no? Esta área de aquí, tiene el doble área que esta, significa que en este intervalo hay el doble número de datos que en esta. Importante, el área, y por lo tanto la altura, porque la anchura es la misma, el área es proporcional al número de datos. Doble área, doble datos. Triple área, triple datos. Importante, ¿no? Característica del histograma, lo comentamos el otro día. Bien, entonces, vamos a buscar por aquí un valor de la variable que deje la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Estoy buscando un valor que deje la mitad del área a la izquierda y la mitad del área a la derecha, ¿sí? Bien, a ojo, me sabréis decir cuál es, dónde está más o menos. ¿Te acuerdas que este sería? El 24 de en medio deja la mitad y mitad. Claramente no, deja mucho más a la derecha, ¿no? Yo diría que, así aproximadamente, yo diría que está más o menos, pues quizás por aquí, más o menos, podría estar. Por aquí diría yo que está. Más o menos, ¿no? Admitís eso, más o menos. Que de aquí para la izquierda hay un poquito más a la derecha, quizás, ¿no? Bueno, pero bueno, aproximadamente, este valor, admitís que deja tan tarea a la izquierda como a la derecha, aproximadamente, andará por ahí, ¿no? Igual un poquito más a la derecha, ¿eh? Pero por ahí estará, ¿sí? Ese sería más o menos el valor de la mediada. Vamos a ver cómo se calcula. Para calcularlo, a este trocito lo voy a llamar X. Porque este valor sí que sé cuál es, ¿verdad? ¿Qué valor es este? El valor exacto del segundo intervalo. ¿Cuál es el valor exacto del segundo intervalo? 29 y medio. Os voy a ir los valores exactos de 19 y medio a 29 y medio. Vamos a ponerla. De 9 y medio a 19 y medio. Siguiente, de 19 y medio a 29 y medio. El siguiente, de 29 y medio a 39 y medio. Y así sucesivamente. ¿Decorado? Bien, tengo que buscar un dato. Digo. No, eso es que en el ordenador no me dejaba poner, sin más, ¿eh? No me dejaba poner los extremos del intervalo. Entonces me ha puesto directamente ese punto central. Me ha puesto el punto medio directamente. Pero los valores, los extremos del intervalo son. Este de aquí, bueno, este de aquí sería el 14 y medio. ¿Por qué? Porque es el punto medio. Entonces en el gráfico me ha puesto el punto central. ¿Entendéis, no? Bueno, pero este valor sería, ¿cuál sería este? Este sería el primero, sería el 9,5. Y este sería el 19,5. Este cuál sería el 29,5. Este sería 39,5. Y este sería el 49,5. Y el 59,5. ¿De acuerdo? Y luego ya el gráfico no ha podido poner los extremos del intervalo. No pone el punto mediano. Y la altura, el número de datos, ¿no? Bueno, hemos admitido, pues, más o menos que la mediana estará por aquí, un poco más a la derecha. Aproximadamente, por aquí. Bien, pues, tengo que calcular este perrito X de manera que desde aquí hasta aquí esté la mitad de los datos. Vamos a contaros. ¿Cuántos datos hay? Pues a sumarlo. 10, 21, 21, 21, 21, 58, 60, 70, 80. ¿Vale? Bien, pues tengo que buscar el punto que deja cuántos datos a su izquierda. La mitad que son 40. ¿Vale? Esto se suele hacer calculando frecuencias acumuladas. Vamos a ver. La primera frecuencia acumulada, 10. La segunda, 10 y 22, 32. No llega todavía a 40, ¿lo veis? Siguiente acumulada, 30, 69. Siguiente, 69. Entonces, es más o menos, 10, 20, 32, 30, 60, 69, 70, 80. Entonces son 90 datos, perdón, me equivoco a contar. 69 y 11 serían 70, 80 y 11, 90. ¿De acuerdo? 90 datos. Entonces la mitad no son 40, sino que son 45. ¿Vale? Tendría que encontrar en un numerito que deje a la izquierda cuántos datos. 45. ¿Ve de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde está ese valor? Vamos a ver. El 29,5, ¿veis que está aquí? El 29,5 está aquí. ¿Cuántos datos deja a su izquierda? ¿Cuántos está por encima? El 29,5 está aquí. ¿Cuántos deja a su izquierda por debajo? 32. 10 y 22, 32. Yo no quiero que deje 32, quiero que deje 45. Luego está un poquito más a la derecha. ¿Lo veis? Vamos a ver cómo calculo este numerito de X. Porque en cuanto calcule este trocito de X, se le suma a 29,5 y por lo demás respecto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una regla de 3. Y la regla de 3 es, si en toda esta longitud hay todos estos datos, en este trocito de X habrá otro número de datos que tendré que calcular. ¿Sí? Vamos a ver cuántos datos hay en todo el rectángulo. El rectángulo completo está muy claro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué rectángulo es este? El del 69, ¿no? El primero que supera el 45, la mitad de los datos. Le llamaremos intervalo crítico, intervalo mediano. ¿Vale? La mediana está ahí, ¿no? Aquí no está, no llega a 45. El primero que lo supera es este de aquí. Pues le llamaremos intervalo mediano o intervalo crítico. ¿Vale? ¿Cuántos datos hay en total ahí? Eso es fácil, ¿no? ¿Cuántos datos tengo? 37. ¿Os veis? En todo el rectángulo hay 37 datos. Y ahora me vais a decir cómo calculo los que hay en este trocito pequeño de aquí. ¿Cuántos hay hasta aquí? De aquí hasta aquí. Hasta la mediana. Ese es el punto central, la mitad, ¿no? O sea, hay 45, ¿no? 45 menos ¿cuántos? ¿Cuántos hay hasta aquí? De aquí hasta aquí. ¿Qué me lo dice eso? ¿Qué valor me lo dice? Los que hay hasta justamente este límite inferior del intervalo mediano. Esto es 32. La frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿De acuerdo? Luego tendré 45 menos 32. ¿Cuántos son esos? Pues ahora está. ¿Esos son? Pues 13, ¿no? 13 datos. Es decir, en esta parte rayada tengo 13 datos. ¿De acuerdo? Y ahora una regla de 3. Simplemente, ¿no? Si en toda esta longitud, ¿cuánto es esta longitud? ¿Cuánto mide el intervalo? De 9 y medio a 10. 9 y medio mide 10, ¿no? Si en una longitud 10, ¿hay cuántos datos? Este trojito de aquí que hemos dicho que era 13. ¿En una longitud de cuánto? De X, ¿lo veis? ¿Habrá cuántos? No, espera. Lo estoy diciendo... Perdón. Según una longitud de 10. ¿Hay cuántos datos? De 13 y 37, ¿no? Según una longitud de 10 hay 37 datos, ¿no? En todo el intervalo de 37. ¿En una longitud X habrá cuántos? Lo estoy diciendo antes. 13. ¿Vale? Luego aplicaremos la fórmula. Estoy un poco justificándola. ¿Cuánto vale X? Pues, ya sabéis, se multiplica en cruz, ¿no? Sabéis hacer eso, ¿no? Multiplicáis en cruz. Y sería 10 por 13 partido por... Este por este partido por 37. ¿De acuerdo? Y ese trocito de X, ¿qué haré? Se lo sumaré a este valor. ¿Qué tendré que hacer? ¿Cuánto era este valor? 29 por 5, ¿no? Más 10 por 13 partido por 37. Bueno, si queréis, para que lo veáis mejor todavía, voy a poner... Voy a poner a la revés. 13 por 10. 13. Por 10 partido por 37. ¿Sí? Bien. Vamos a ver de dónde ha salido esa fórmula. Vamos a ver. La mediana. Igual. Mediana, igual. ¿Quién es este valor? Este valor le voy a llamar L. O llamarle de una forma. ¿No? Y representa el límite inferior del intervalo mediano. Vamos a llamarle L. O L sub i para indicar que es el primero, el segundo, el tercero, el que sea. Si fuera el cuarto, sería el L sub 4. Si fuera el quinto, L sub 5. ¿De acuerdo? L sub i. No sé qué i es ese. ¿Es el segundo o tercero? ¿Sí? Bien. Este es el extremo inferior del intervalo mediano. ¿Cuál es el intervalo mediano? ¿Cómo lo he calculado? Es el primero que superaba la mitad de los datos. El primero cuya frecuencia acumulada supera la mitad de los datos. Ahí va a estar la mediana. Donde se supera la mitad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, a ese trocito le sumaremos, vamos a ver qué. Más. ¿Cómo he calculado este 13? ¿Recordáis cómo? Restando qué. La mitad de los datos es de medios, ¿no? Menos, ¿quién? Este 32. ¿Y este 32 qué era? La frecuencia acumulada del intervalo anterior al mediano. El libro me parece que le llama N sub A. Frecuencia acumulada del intervalo anterior al mediano. ¿Sí? Luego aplicamos la fórmula D, pero estoy tratando un poco de qué veáis. ¿Por qué? Este 37, ¿quién es? ¿Dónde está el 37? Eso es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. ¿Lo veis? Ese libro lo llama N sub T. ¿Vale? Y luego ese número lo multiplico por 10. Ese número 10, que es ese valor 10, ¿de dónde lo hemos sacado? ¿Recordáis qué era? La longitud total del intervalo. El libro lo llamo I. Bueno, pues esta es la fórmula de la mediana. ¿De acuerdo? Hacemos otro ejemplo. Bueno, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero directamente aplicando la fórmula. Tomamos esto. Y una vez más o menos justificado, pues vamos a calcular la mediana, pero ya sin preocuparnos de dónde sale la fórmula, aplicándola. ¿Sí? ¿Dime? La y, la longitud del intervalo, el 10. ¿Sí? Bien, vamos a determinar el intervalo crítico, el intervalo mediano. Y para eso calculamos las frecuencias absolutas. La del primero, hemos dicho que 10. La del segundo, 32. La del siguiente, 69. ¿No? La del siguiente, 80. Y la última, 90, que coincide con la frecuencia total. ¿Dónde está el intervalo mediano? Ese es el primero que supera el 45. Este no es, este no es, este es. Este es el intervalo mediano. ¿Vale? Bien. Una vez calculado, aplicar la fórmula. ¿Cuánto vale la mediana? Igual. Límite inferior del intervalo mediano. ¿Cuál es? Si este es el intervalo mediano, el límite inferior, ojo, límite exacto, será medio-medio, ¿no? O sea, 29,5. ¿Vale? Más. Y ahora aplicar la fórmula. N medios, lo que salga, si hubiera salido 43,5, 43,5, ¿eh? Es una medida teórica, digamos. La mitad de los datos, ¿la veis aquí? 45. Menos. ¿Qué era esto, os acordáis? Está en el formulario, ¿eh? No hay que memorizar nada. Pero luego cuando hagáis unos cuantos ejemplos, la recordaréis ya. Frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Cuál es el intervalo anterior al mediano? 32. Partido por frecuencia absoluta del mediano. Es decir, 37. ¿Se acuerdan? Y longitud del intervalo. Bien. Hacen las cuentas, se correjo. ¿Vale? Y listo. Es el extremo inferior del intervalo mediano. ¿Cuál es el intervalo mediano? Este. ¿De acuerdo? Pero es el límite exacto. Y el límite exacto era de 29,5 a 39,5. Hay que coger el exacto. ¿Se ve cómo funciona? ¿Sí? Bueno, lo único que me queda es ver los percentiles. Los percentiles son valores que dejan un tanto por ciento de los datos a su izquierda. Por ejemplo, el percentil 70 será un valor de la variable que deje a la izquierda el 70 por ciento de los datos. Cuando un niño dice al pediatra que está en el peso del percentil 70, significa que está por encima del 70 por ciento de los chicos de su edad. ¿De acuerdo? Pero supera el 70 por ciento de los chicos de su edad. Si uno ha sacado una nota, el percentil 90 es que ha dejado por debajo el 90 por ciento de los ojos. Solamente ha sacado mejor nota que él el 10 por ciento. Esa es la idea del percentil. Pero es un valor de la variable. El percentil 70 es ¿cuánto? 27 puntos. ¿Significado? El 70 por ciento ha sacado menos de 27. ¿Vale? Es siempre un valor de la variable. Y lo voy a hacer aquí directamente sobre la marcha porque es que la mediana es un percentil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué percentil? El 50. ¿De acuerdo? El 50. Bueno, pues para calcular cualquier otro percentil, vamos a aplicar la misma fórmula. La fórmula es exactamente la misma. Con una pequeña diferencia. En lugar de tomar la mitad de los datos, tendré que tomar el percentil que sea. ¿Sí? Si fuera el percentil 70, debería tomar el 70 por ciento del total de datos. Si fuera el percentil 90, aquí debería tomar el 90 por ciento de los datos. ¿Correcto? Eso es. Entonces, para calcular el percentil, un percentil K cualquiera, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es calcular el K por ciento del total de los datos. Y luego aplicar exactamente la misma fórmula. Hacemos un ejemplo con este mismo. Vamos a calcular aquí, por ejemplo, cuando las freguencias acumuladas, eso me cambia, ¿no? Esto era, pues, 10, 32, 69, 70, 80 y 90. Vamos a calcular, por ejemplo, pues el percentil, pues vamos a ver el 40, ¿no? Percentil 40, percentil, que son 90 datos, pues el percentil 27, para que sea otro intervalo. Vamos a calcular el percentil 27, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tengo que hacer? Primero calcular el 27 por ciento de los datos. Eso de entrada. El 27 por ciento de los datos era 27 por 90 partido por 10. ¿De acuerdo? Lo calculamos, ¿no? Bueno, pues 27 por 90, 27 por 90, igual, dividido en tracción, que sería 24 con 3. Y si sale 24 con 3, 24 con 3. Es un valor teórico. A ver si lo he hecho bien, 27 por 90, 24 con 3. ¿Sí? Bueno, pues ahora, antes buscaba el valor que superaba la mitad de los datos, ¿verdad? Ahora hay que buscar el primer valor que supera este número de datos. ¿De acuerdo? Porque no estoy calculando la mitad, estoy calculando el percentil 27. ¿Dónde está ese valor? El primero no lo supera, ¿lo veis? El segundo ya sí. Aquí tengo el intervalo crítico que se llama. En este intervalo va a estar el percentil 27. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a aplicar exactamente la misma fórmula. Bien, percentil 27, igual. Extremo inferior del intervalo crítico, donde se encuentra ese percentil. ¿Cuál es el extremo inferior? Ojo, siempre el límite exacto sea, 19 con 3. Más, y el trocito x. Pero el trocito x me lo dará formulado. Entonces, más. Km partido por 100. Eso lo calculo de antes. ¿Lo veis? Salga lo que salga. Aunque salga decimales. Pues 24,3. Menos. Frecuencia acumulada del intervalo anterior al crítico. El crítico ahora es el segundo. Pues el anterior es el primero. Su frecuencia acumulada, 10. ¿Sí? Dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico. ¿Cuál es esa frecuencia absoluta en este caso? 22. ¿Está bien? Y multiplicado por la longitud del intervalo. En este caso, es igual. La longitud del intervalo es 10. Entre límites exactos. Es 10. Bueno, hacemos cuentas y esto sale 19,5 más, pues bueno, 24,3 menos 10 son 14,3. 14,3 dividido entre 22 y por 10, 6,5. Más 6,5. Bueno, pues aquí da exacto, no tiene por qué dar exacto. Exacto, va, ¿no? 6,5. 19,6, 25, pues 26. Normalmente no suele dar exacto, da 26,7 o lo que sea, ¿no? Este es el percentil 27. ¿Listo? ¿Cuál es el significado? Estas son puntuaciones, ¿no? Significado. El 27% de los sujetos, de las personas de este test, ¿no? Que se han presentado este test, ha sacado menos de 26 puntos. Está por debajo de 26 puntos. ¿De acuerdo? Esa es la realidad del percentil 27. Pero es un valor de la variante, ¿eh? Percentil 27 igual a 26. El 27% ha sacado menos de 26. ¿Se ve? Bueno, pues igual que calcula el 27, puede haber calculado el percentil 80. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí tendría que calcular el 80% de los datos, 80 por 90 entre 100. Y ahora el intervalo crítico variaría, ¿no? Sería el primero que supera esa cantidad. Se ve más o menos difícil. Tiene su complicación, ¿no? Bueno, en cuanto hagáis dos o tres problemillas, ya enseguida los logres. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias.